a estadísticas. Sí, Juan, al final las estadísticas son una manera de llegar al aficionado y sobre todo al propio futbolista con datos cuantitativos objetivos, siempre acompañados después de las imágenes del vídeo que veremos después, ¿no? Pero fíjate, Juan, que el Betis ha tenido mucho más el balón, han sido prácticamente 74,6% de posesión. Eso no significa que se juegue mejor, se juegue peor, es simplemente que hemos tenido el balón. Y hoy el Betis lo ha intentado no solo con la manera táctica de cambiar las piezas que ha tenido Pellegrini, sino yendo a campo rival. El Betis ha estado muchísimos minutos en campo rival, como reflejan la cantidad de tiros. 16 tiros realiza el Betis por 8 del Cádiz. También tener mucho el balón y tener pocas pérdidas, menos pérdidas del Betis que el Cádiz y más recuperaciones véticas que del Cádiz. Eso quiere decir que el Betis no solo ha tenido el balón, sino que cuando no lo tenía, lo ha recuperado lo antes posible, una presión alta. Fíjate también en los remates. El Betis ha tirado 7 veces entre los 3 palos por 3 del Cádiz, son 14 los remates finales. Pero lo que más le interesa al espectador es, bueno, ¿desde dónde ha tirado el Betis? Aquí lo vemos en la parte derecha. Ha sido un acoso y derribo bético, falto de eficacia, todo es cierto, pero no por dejar de intentarlo el Betis bajaba la celeridad de las acciones. Teníamos el balón y llegábamos a portería rival para buscar ese disparo. Sobre todo, llama la atención la cantidad de veces que se intenta desde el borde del área. Lo decía Pierre en la retransmisión, también lo comentabas tú. El Betis buscaba esa suerte con jugadores como Canales o Fekir. ¿Por dónde ha intentado Pellegrini doblegar a la defensa del Cádiz? Recordamos que el Cádiz ha estado muy replegadito en campo propio, por lo tanto, pocos espacios. Por la derecha y por la izquierda, por las bandas, sobre todo en banda diestra, 37,8% de los ataques verde y blanco eran por esa zona. Y es que es por aquí donde Rodri y Montoya, como se ve perfectamente en la infografía de la zona media de ocupación, en la primera mitad, de estar en la zona media de la primera mitad, generaban esa superioridad para intentar ser por ahí más verticales. Solo Miranda en banda izquierda. También llama la atención la confianza de Pellegrini en el canterano. ¿Y cómo acaba el Betis Juan? Pues acaba de nuevo Pellegrini revolucionando el sistema táctico, intentando esa solución que no aparecía con el juego. Aitor de carrilero, Joaquín en banda derecha y ya Tello ayudando a Miranda en la banda izquierda. Por lo tanto, una manera de jugar de Pellegrini que ha intentado, por activa y por pasiva, cambiar el sistema de juego, cambiar el estilo, siempre desde el balón y desde la verticalidad. Juan. Sí, señor. Los números siempre interesantes del partido que hemos visto.